Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas y admiradas del mundo televisivo turco, siguen siendo seguidos con gran atención tras el fin de su relación. Si bien el dúo ha atraído la atención de los medios durante mucho tiempo, las recientes declaraciones de Andercel sobre su resentimiento hacia Kerem Bursin han dejado su huella en la agenda. Andercel siempre ha sido un hombre muy seguido tanto en su carrera como en su vida personal. Una declaración que hizo recientemente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras contaba su relación con Kerem Bursin y sus experiencias posteriores, Ercel reveló por primera vez sus resentimientos y dificultades emocionales en algunos puntos de la relación. Como dijo Bulentersoy, el amor duele, pero este dolor añade madurez a la persona con el tiempo. Ander afirmó que ella experimentó exactamente esta madurez y conciencia. Sin embargo, durante este periodo, algunos acontecimientos y actitudes lo hirieron y trastornaron. Ander expresó por primera vez en detalle los motivos de estos resentimientos. Algunas de las actitudes y comportamientos que Kerem mostró en algunas etapas de la relación causaron que Ander se desgastara mentalmente. Sin embargo, en lugar de guardar esos rencores en su interior durante mucho tiempo, Ander prefirió ahora compartirlos. Además, Ander, Ercel destacó en sus declaraciones la belleza de su relación con Kerem. Los hermosos recuerdos, los momentos románticos y los momentos felices que vivieron durante ese periodo le aportaron mucho. Sin embargo, también era cierto que existía un vacío emocional y falta de comunicación en su relación. Estas deficiencias crecieron con el tiempo y finalmente se reflejaron en sus relaciones. Ander explicó con sinceridad cómo sentía estos resentimientos y decepciones en sus relaciones, tanto en su propio mundo emocional como en público. Su resentimiento hacia Kerem Bursin ofrece una mirada profunda no solo a él mismo sino también a sus fans. Ander, Ercel ahora quiere dejar atrás el pasado y curarse de alguna manera tanto a ella misma como a quienes la rodean. Estas declaraciones se convirtieron en una parte importante del proceso de crecimiento de Ander. Ahora, más allá de todos estos resentimientos y dificultades, ¿cómo se moldearán las futuras relaciones y el viaje de Ander en la vida? Si bien este vídeo discutirá en detalle los resentimientos y sentimientos de Ander Ercel en sus relaciones, también se centrará en los puntos de ruptura en su relación con Kerem Bursin. Este vídeo, en el que Ander comparte sus sentimientos y pensamientos con sinceridad, ofrece una visión mucho más profunda a los espectadores. En sus recientes declaraciones, Andercel explicó por primera vez el resentimiento que sentía hacia Kerem Bursin y los motivos de este resentimiento. La relación entre ambos se formó bajo la influencia de muchos factores emocionales, más allá del romance. Las declaraciones de Ander nos permiten comprender con mayor claridad los altibajos que han experimentado desde el día en que comenzó su relación y los efectos de estos procesos en Ander. Ander afirmó que los resentimientos en sus relaciones suelen surgir por falta de comunicación. Afirmó que algunos de los comportamientos y actitudes de Kerem dejaron huellas en su mundo emocional. Ander afirmó que en ocasiones Kerem no expresaba sus sentimientos adecuadamente y se sentía emocionalmente solo. Esto hizo que Ander se desgastara emocionalmente. A los ojos de Ander una relación debe basarse no solo en el amor, sino también en la confianza y la comunicación. Además, también es digno de mención el énfasis de Andercel en la sinceridad y la confianza en sus relaciones. Ander dijo que lo más importante en una relación es la honestidad y comprender las necesidades emocionales de cada uno es muy valioso. Durante su tiempo con Kerem, Ander afirmó que a veces se sentía deficiente en esta confianza y que esta situación la hacía sentir resentida. La ruptura de la comunicación les provocó dificultades para establecer un vínculo emocional. En sus recientes declaraciones, Andercel compartió en profundidad los resentimientos y dificultades emocionales que vivió en su relación con Kerem Bursin. Aunque hubo muchos buenos recuerdos del inicio de la relación entre ambos, hubo algunos puntos de ruptura que afectaron esta relación con el tiempo. Ander afirmó que sus relaciones a veces contienen elementos que desafían el amor, la confianza y la sinceridad. Deficiencias de comunicación y brechas emocionales. Ander afirmó que todo fue perfecto en las primeras etapas de su relación y que pasaron grandes momentos juntos. Sin embargo con el tiempo comenzaron a surgir evidentes deficiencias en la comunicación entre ambos. Ander dijo que esperaba que Kerem fuera más abierto emocionalmente con ella, pero con el tiempo, estas expectativas no se cumplieron. Su falta de comunicación llevó a que ambas partes se distanciaran emocionalmente. Según las declaraciones de Ander, estas deficiencias se hicieron mayores con el tiempo y el vínculo entre ellos se debilitó.